Bueno, pues vamos a presentar uno de los cuatro autores, uno de los cuatro bloques del curso de segundo de bachillerato de filosofía y en este caso corresponde al bloque de Simón de Beauvoir y de Ortega. Nos vamos a centrar en Simón de Beauvoir y en su obra El Segundo Sexo. Vamos a empezar con una introducción en la que vamos a hacer un pequeño repaso sobre la época y el marco filosófico, el contexto histórico-cultural, nos vamos a centrar un poquito en la situación socioeconómica y política y también en la situación de la mujer en el siglo XX y después haremos un pequeño recorrido muy sucinto sobre el marco filosófico que rodea toda la obra de Beauvoir. Comenzamos con el marco histórico y cultural. Simón de Beauvoir nació en 1908 y muere en el 86, de manera que fue testigo de los acontecimientos más relevantes de todo el siglo XX. Para poder entenderlo, como el siglo XX es muy complejo y la vida de Beauvoir también lo es, lo vamos a intentar sintetizar en cuatro momentos. El primero, que va de 1908 a 1914, digamos que está rodeado de cierta pujanza económica, básicamente basada en la confianza que la burguesía tenía en el capitalismo, la industria y el colonialismo y, en general, la política expansiva que tenían las grandes potencias coloniales de aquel momento. Sin embargo, en este momento de pujanza económica, estamos hablando de la belle époque, hay que contraponerla también con la distancia tan grande que hay a nivel económico entre estas clases medias y altas y el proletariado. Ese es uno de los motivos de la consolidación de los movimientos obreros que van a litigar frontalmente con ese capitalismo y ese antagonismo junto con la política expansiva de las grandes potencias es lo que va a terminar en este periodo con la Primera Guerra Mundial. Es lo que se conoce como la belle époque, como hemos dicho. En este momento está viviendo Beauvoir su infancia. Beauvoir había nacido en París, en la confluencia entre dos bulevares, el bulevar Montparnasse y el bulevar Raspay. Y había nacido en el seno de una familia cuyos ascendientes habían sido, digamos que, habían tenido una buena posición social. Los abuelos paternos habían sido aristócratas, los abuelos maternos eran burgueses. Lo que ocurrió fue que el padre de Beauvoir era el menor de su familia y, por lo tanto, recibió una herencia muy exigua. Y algo por el estilo le pasó también a la madre, François Brasser, cuyo padre regentaba un banco, pero, sin embargo, tuvo problemas económicos. Al final, el banco quebró, él tuvo problemas con la justicia también, de manera que la madre de Beauvoir se quedó sin dote. Todo esto significó, básicamente, que la posición social de su familia no coincidía ni muchísimo menos con la posición económica. A pesar de eso, Beauvoir sí que tuvo una formación, desde pequeñita, tuvo una formación exquisita. Y, de hecho, en su obra, en más de una ocasión, recuerda lo que condensa en una frase muy sintomática, muy simbólica, que dice que la delicadeza de nuestros estómagos, refiriéndose a ella y a su hermana Puppet, nos distinguía del vulgo. Bueno, esa situación económica, siendo ella todavía pequeñita, va empeorando y se complica también con el hecho de que el padre, el poco dinero que había recibido de herencia, lo va a invertir en los trenes rusos, pero la revolución bolchevique hizo que todos los que habían invertido en esa empresa pues se arruinaran. Eso fue lo que le ocurrió también al padre de Simón y, como consecuencia de todos estos tropiezos económicos, pues su padre se dio un poco al alcohol y también a actividades extramatrimoniales, podríamos decir. En fin, que empezó a vivir un ambiente familiar bastante enrarecido. El segundo bloque del que vamos a hablar es el conocido como los locos años 20, estamos hablando del 1918 al 29, en el que la Primera Guerra Mundial había dejado 10 millones de muertos, había habido un cambio en la geopolítica, Europa deja de ser importante, la importancia se traslada a Estados Unidos y a Japón. Tenemos que recordar también que en el año 18 la Rusia zarista se apea de la Primera Guerra Mundial porque empieza la andadura de la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se consolida en 1922. De todas maneras, en este segundo periodo sí que estamos viviendo ya una recuperación económica y empieza a crecer, empieza a desarrollarse la fiebre consumista. Como dato curioso, podríamos comentar que en América, en Norteamérica, en aquella época, había 14 millones de aparatos de radio en las casas, televisiones no había aún, pero esos 14 millones de aparatos de radio en las casas suponía que la publicidad entraba a saco en los hogares y eso fue lo que promovió, entre otras cosas, lo que consolidó la venta a plazo y, por lo tanto, el endeudamiento de las familias. Ese segundo periodo coincide con la adolescencia de Simón de Beauvoir y también de su formación, de su formación quizá más académica. En la casa, desde pequeñita, sí que había tenido un doble foco o una doble fuente en su formación. Por una parte, el padre, que desde muy pequeñita, pues le había estado leyendo libros de Julio Verne, de Rudi Alkiplin, de manera que, por parte del padre, Simón había recibido una cultura bastante laica y, por parte de la madre, había recibido una educación bastante espiritual, en concreto, bastante católica. Las lecturas que le recomendaba la madre casi siempre estaban, bueno, referidas a santos, a vidas abnegadas, etcétera. Ella misma dice mi vida intelectual encarnada por mi padre y mi vida espiritual encarnada por mi madre eran dos terrenos heterogéneos entre los cuales no podía producirse ninguna interferencia. Pero si hablamos ya de su formación más académica, al menos en su juventud, tenemos que destacar su paso por el cost de SID. Era un instituto privado y del que ella no guardaba demasiado buen recuerdo. Llega a decir que la mayoría de las profesoras que tuvo eran unas beatas bastante insignificantes. La acidez de Boboa fue una constante a lo largo de su vida. Pero aquí lo interesante fue que ella misma habla de dos elementos que marcaron profundamente su vida desde bien pequeñita. Por una parte, la desmitificación de su familia, el descubrimiento que supuso el saber que su padre no era ese modelo que ella admiraba de pequeñita, ese padre imaginativo que siempre estaba interpretando papeles en casa, que era un saco de alegría, lo vio borracho, lo vio, en fin. Y por otra parte descubrió en la madre lo que significaba la resignación y el silencio, ¿no? Otra de las grandes caídas de su infancia fue el descubrir la inexistencia de Dios. Es muy sintomática la frase cuando comenta, me resultaba más fácil imaginar un mundo sin Dios que un mundo cargado con las contradicciones del mundo. Y sin duda, el otro elemento que va a revestir todo este periodo de infancia va a ser el haber conocido a Isabel Lacoyne allí, en el Curs de Sir. Isabel Lacoyne, que en las memorias de una joven informal es conocida como Sasa, fue el gran amor de su vida. Fue el gran amor de su vida. La conoció aquí. Sasa nunca se enteró que Boboá estaba enamorada de ella, pero fue ya no solo una compañía de una buena amiga, sino también, desde el punto de vista más sentimental, una compañía profunda. El tercer periodo se refiere a, básicamente, a los oscuros años 30, después de todo el optimismo que había significado el periodo anterior, los locos años 20, el crack del 29 supuso un aldabonazo tremendo para la sociedad. Eso provocó una gran inestabilidad, cierre de empresas, un aumento vertiginoso del paro, un aumento también en el índice de suicidios. Todo este tipo de factores fueron los que motivaron el ascenso de los fascismos en Italia, en Alemania también, en cierto modo en España también, con independencia del caso francés. Claro que allí, digamos que se formó una especie de burbuja en torno a los partidos de izquierda y, de hecho, el Partido Comunista, en alianza con el Partido Socialista y el Partido Radical, formaron el Frente Popular, que llevó al poder a León Blum. De todas maneras, todo este tipo de conflictos económicos y sociales dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial. En este momento estamos hablando del periodo de juventud de Simón y es el momento también en el que ha terminado la carrera, logra su licenciatura en 1928 en la Sorbona de París y un año después se preparan las oposiciones. Su primera plaza la obtiene en Rouen y allí también tiene lugar uno de los momentos quizá más oscuros en la vida de la filósofa y es que una de sus alumnas, se llama Olga Kosakiewicz, en la novela La Invitada es el personaje de Javiera, conoce a Olga, digo, y además mantiene una relación sentimental con ella. También la mantuvo Jean-Paul Sartre y, como consecuencia de esa relación, pues Bobois recibió una denuncia por corrupción de menores. De todas maneras, esta época empezó a ser muy fructífera, conoce a Jean-Paul Sartre y Jean-Paul Sartre desde ese momento se convirtió en su amor necesario. Ellos dos distinguían entre los amores necesarios y los amores contingentes. Los amores necesarios o el amor necesario iba a ser, sin duda, la relación que ellos iban a mantener, la mantuvieron toda la vida, no se separaron nunca, aunque nunca vivieron juntos, nunca tuvieron hijos, pero bueno, no se separaron nunca. Y fue precisamente Jean-Paul Sartre el que hizo de cauce para que Simón conociera a los grandes intelectuales que iban a ser, por ejemplo, René Maé, Paul Nizal, Merleau-Ponty o el antropólogo Lévi-Strauss. Es curioso recordar que el hecho de que a Simón de Bobois se la conozca como el castor, Jean-Paul Sartre la llamó así durante toda su vida, nunca la llamó Simón, siempre se refería a ella como el castor, fue un mote que le puso René Maé. René Maé haciendo un juego de palabras, él sabía hablar inglés, le decía que Bobois, tal y como sonaba en francés, se parecía bastante a cómo sonaba behavior en inglés, que es lo que significa castor. Por otra parte, los castores ya sabemos la tenacidad que tienen y el espíritu de trabajo que tienen y eso definió muy bien el espíritu de Simón de Bobois. Y finalmente, el último tramo, de 1945 al 86, que es cuando muere Bobois, bueno, la Segunda Guerra Mundial había dejado 50 millones de muertos, a Europa había que recuperarla, Estados Unidos no había sufrido la guerra dentro de su país y se pone en marcha el plan Marshall de recuperación económica básicamente para Europa. Bueno, eso, entre otras cosas, lo que significó es la recuperación catalizada de Europa y al final, como consecuencia y como más definitorio de este último periodo, tenemos lo que se conoce como la Guerra Fría. Es una guerra sin campo de batalla en el que contienden dos formas de vida diferentes, dos sistemas económicos completamente diferentes. Este es el capitalismo de corte demócrata liberal, además protegido por una organización militar, por la OTAN, y frente a eso el comunismo soviético, defendido también por una organización militar, que es el Pacto de Varsovia. En este último periodo tenemos que destacar, por ejemplo, la cuestión argelina, que obligó a posicionarse a los intelectuales franceses y fundamentalmente también a Boboá y a Jean-Paul Sartre, que terminó en 1962 con la independencia de Argelia, inopinadamente promovida por De Gaulle, que, en fin, habían confiado en él para que acabara con, digamos, con los impulsos independentistas de la colonia, pero acabó promoviendo un referéndum en el que los independentistas ganaron por seis millones de votos frente a unos 16.000. Es curioso cómo, precisamente, el posicionamiento de Simón de Boboá y también de Sartre les costó la amenaza de bomba. El apartamento que tenía Jean-Paul Sartre sí que fue víctima de un atentado por parte de la OAS, que era una rama paramilitar, clandestina. En fin, el informe Khrushchev también fue muy significativo, sobre todo para los partidos comunistas europeos, que se desvinculan del PECUS y empiezan su andadura, digamos, hacia las consideraciones más socialdemócratas o lo que más tarde se llamó el eurocomunismo, etcétera. Muy presentes estuvieron también Simón de Boboá y Sartre, los existencialistas en general, en la Revolución Cubana, ya veremos después alguna que otra foto, o la intervención directa del Tribunal Russell, fundado por el matemático y filósofo Bertrand Russell, pero dirigido por Jean-Paul Sartre y también como colaboradora Simón de Boboá, muy presentes también en el mayo francés, francés, etcétera. En este momento estamos hablando ya del periodo de madurez de Simón, en el que se reafirma el compromiso social y el compromiso político. Ella misma declara que hasta ese momento había vivido en una especie de nube intelectual, pero hubo cosas que le tocaron muy de cerca, como por ejemplo la militarización de Jean-Paul Sartre, que al poco de estar militarizado sufrió una especie de secuestro, estuvo cautivo durante más de un año. En fin, en este último periodo estuvieron muy presentes en viajes, viajes con mucho contenido político. Aquí arriba a la derecha lo vemos con Fidel Castro. En la foto central derecha estamos viendo repartiendo probablemente sería la revista Combat. En el mayo del 68, en la parte inferior derecha lo vemos hablando con Ernesto Guevara. En fin, por su parte Simón de Boboá participó, además de en el tribunal Russell, estuvo también prestando su apoyo de manera muy activa a colectivos feministas, como por ejemplo el movimiento, perdón, el manifiesto de las 343, reclamando la legalización del aborto, etcétera. El final, bueno, ya lo conocemos en la muerte de Boboá en este momento, en 1986. Siguiendo con esta introducción, vamos a ver un poquito el contexto de la mujer, la situación de la mujer en el siglo XX. Es verdad que el siglo XX está repleto de acontecimientos y que sería muy difícil ver en cada momento cómo estaba considerada la mujer a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel laboral. Y hemos preferido centrarnos en dos momentos muy puntuales y muy sintomáticos, que son las dos guerras mundiales que tienen lugar en el siglo XX. Entre otras cosas porque nos cuentan un poquito del antes y del después de la situación de la mujer. Si nos centramos un poquito en el caso de la situación de la mujer y de sus condiciones laborales durante la Primera Guerra Mundial, nos encontramos que la mayoría de los puestos de trabajo que ocupaban los hombres se habían quedado vacantes porque los hombres tenían que estar en el frente. Esos puestos, digo, fueron ocupados por las mujeres, sobre todo en lo que se conoce como la economía de guerra. Pero es muy curioso mirar, por ejemplo, los datos de contratación laboral en Inglaterra, en la que vemos cómo, por ejemplo, en la industria, en la industria, antes de la guerra la contratación de mujeres era un 26%. Es evidente que durante el periodo de guerra subiera hasta un 35%, pero lo que a nosotros nos interesa es ver que en 1920, dos años después de concluida la guerra, subió un punto con respecto a 1914. Es decir, que hay un descenso desde el 35 al 27, evidente, pero hay un ascenso con respecto al índice de contratación, al porcentaje de contratación previo a la guerra y eso, digamos que es un dato optimista. Con respecto al transporte se dobla, respecto a la agricultura también sube un punto más, en el comercio lo dobla también. Y de aquí sacamos dos conclusiones. Una, no tan optimista, y es que una vez terminada la campaña bélica, se inició otra campaña en favor de la vuelta a casa de las mujeres porque tenían que dejar los puestos de trabajo libres para que lo volvieran a ocupar los hombres. Digamos que esto no era una buena noticia, pero sin embargo, digamos que toda esta política de empleo debido a la guerra, etcétera, dejó un pozo muy interesante y fue el aumento de la sindicación y además una redistribución de los empleos. Los empleos naturales de las mujeres tenían que ver también con labores domésticas, pues enfermería, cosas de tipo textil, el comercio, etcétera, y el servicio doméstico. Y es muy sintomático observar cómo, por ejemplo, en Francia, a la vuelta de la guerra, el servicio doméstico bajó en 150.000 empleos. Es un dato muy interesante. En la Segunda Guerra Mundial volvemos a tener el mismo patrón. Primero hay una contratación masiva de mujeres y después de la guerra hay también una campaña para promover la vuelta a casa de las mujeres. Es curioso que al final de la guerra nos encontramos con que hay dos tercios de las mujeres que todavía trabajan en casa y el tercio restante, de las que están trabajando fuera, se dividen también en dos. Por una parte, las mujeres de clase baja que están, digamos, viviendo de manera amarga el ocupar puestos laborales en fábricas porque lo que hacen es doblar su jornada laboral, por una parte en la fábrica y por otra parte en casa. Sin embargo, para las mujeres de clase media, con una mejor formación, hubo un aspecto bastante positivo y es que para ellas supuso el conocer las mieles de la independencia. Eso era, en cierto modo, una liberación. Aunque también es cierto que la promoción laboral de las mujeres supuso también la feminización de ciertos puestos de trabajo, como por ejemplo en las grandes empresas o en las grandes aseguradoras el oficio de oficinista o incluso el oficio de secretaria. En un primer momento los secretarios eran hombres de confianza de altos cargos, cobraban sueldos suculentos, tenían grandes responsabilidades. Una vez que se empieza a feminizar por parte de la sociedad patriarcal este tipo de oficios, nos encontramos con que las secretarias han devaluado su prestigio, por supuesto, han devaluado también su sueldo. Podríamos decir, como se decía en la época, les hemos bajado los sueldos y les hemos subido las faldas. Bueno, para finalizar esta parte de la introducción, vamos a ver el caso del feminismo internacional y el feminismo español. Nos vamos a centrar en el feminismo español, lo compararemos de manera soslayada con el feminismo internacional. Nosotros sabemos que, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en Estados Unidos, por supuesto en Francia también, desde, hacía muchísimos años, fundamentalmente desde el siglo XIX y desde luego durante toda la primera mitad del siglo XX, el feminismo fue un movimiento organizado. Sin embargo, en España no podemos hablar de un movimiento organizado o por lo menos al estilo británico o al estilo americano. Tenemos voces individuales, eso sí, contamos, por ejemplo, con Consuelo González, conocida como Sergio Regis, que fundó un periódico que se titulaba La Voz de la Mujer, en torno al cual aglutinó a personalidades del mundo de la cultura, intelectuales de primer orden, mujeres todas, claro, como lo largo del curso se detallan muchísimo más. Aquí se trata de una presentación. Bueno, como conclusión a este primer periodo, únicamente recalcar aspectos positivos, la incorporación al sistema productivo de gran cantidad de mujeres, el inicio del, digamos, la puesta en marcha del sufragio femenino, pero también hay otras que son negativas. La discriminación laboral continúa, el acto jurídico de las mujeres deja mucho que desear, la presencia de la violencia de género como una de las más grandes lacras de la sociedad europea, el sexismo en televisión, en música, etcétera. Por lo tanto, la batalla continúa y, como decimos, el segundo sexo forma parte de esa batalla. Bien, con respecto al marco filosófico, tenemos que advertir que Simón de Beauvoir, una gran lectora desde bien joven, como habíamos anunciado al principio, casi toda su producción filosófica es muy deudora de un montón de corrientes filosóficas, también de corrientes de tipo literario y, por supuesto, de autores. El segundo sexo no es ninguna excepción y para comprender en su conjunto la profundidad del segundo sexo es necesario adentrarnos en ciertos aspectos de la antropología de Claude Lévi-Strauss, sobre todo la que se refieren a las estructuras elementales del parentesco. La primera tesis doctoral que publica, la tesis doctoral, perdón, que publica Lévi-Strauss en aquella época, también en el año 49, cuando se publica el segundo sexo, tiene que ver con el estudio de las tribus primitivas. También hay muchísima influencia del psicoanálisis freudiano, por supuesto, del existencialismo, la versión sartriana, desde luego, y también de la dialéctica hegeliana y la versión de Federico Engels, desde la… perdón, de Friedrich Hegel, sobre todo el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu, la dialéctica del amo y el esclavo, y por fin, influencia, desde luego, del marxismo, como la había tenido en conjunto el existencialismo y, sobre todo, en el segundo sexo, influencia de Federico Engels, sobre todo en su estudio sobre el origen de la familia. Bueno, en esta segunda parte nos vamos a centrar ya, de lleno, en la obra y en la filosofía, en la interpretación filosófica que hace Beauvoir sobre el existencialismo. Nos vamos a dedicar a hacer un recorrido para intentar entender qué significó el segundo sexo, cuál es su estructura, cuál es su profundidad filosófica y cuáles son sus consecuencias en el feminismo moderno. Vamos a empezar hablando un poco de la génesis de la obra, de las repercusiones que tuvo, y vamos a terminar esta parte con una estructura en la que vamos a ver, digamos, las partes en las que se divide la obra para entenderla un poquito mejor. Con respecto a la génesis de la obra, es muy curioso señalar que Beauvoir ya había publicado Pirro y Cineas, también para una moral de la ambigüedad y el existencialismo y la sabiduría popular. Había publicado alguna obra más porque había estado ya en Estados Unidos y a la vuelta había publicado un ensayo muy extenso que se titula América al día y en el año 49 es cuando publica el segundo sexo. Había empezado a escribirlo en torno al 46 o 47, es decir, no llegó ni a los dos años en escribir esos dos tomos que fueron un antes y un después en la filosofía feminista y en el movimiento feminista europeo. Cuenta Giacometti, íntimo amigo de Simón de Beauvoir, que un día se la encuentra en Los dos magos, que era una cafetería muy frecuentada, era y es, sigue en activo, sigue abierta. Se la encontró allí, los intelectuales frecuentaban mucho esta cafetería y hablando con ella ella le dice, llevo ya un tiempo sin escribir y los dedos, como diríamos en castellano, los dedos se me hacen huéspedes. Bueno, lo que quería decir con eso es que llevaba ya unos meses sin escribir y que tenía muchas ganas, pero que no sabía sobre qué. Acababa de leer un ensayo de Michel Leiris que le había fascinado. Michel Leiris tenía, digamos que como modelo de literatura, una especie de autobiografía confesión, algo así como una especie de autopsicoanálisis a la hora de escribir. Eso es lo que se destila, por ejemplo, en su obra Edad de Hombre y ella pretendía hacer algo similar. Poco después, hablando con Sartre, pues le comenta lo mismo y él le dice, ¿y por qué no hablas sobre ti misma? Y ella le dice que eso es lo que pretende y dice, pero fíjate que hablar sobre ti misma es hablar sobre una mujer, tú no te has educado como el resto de los muchachos. Y ella dice, yo nunca he tenido problemas por ser mujer y dice, sin embargo, lo deberían mirar más de cerca. Y efectivamente, Simón de Beauvoir lo miró más de cerca y ese fue el inicio, ella dice la gran revelación que tuvo en ese momento y empezó a escribir el segundo sexo. El segundo sexo tuvo muchas repercusiones, repercusiones desde luego muy positivas que las vamos a ver ahora mismo. Bueno, vamos a ver un poquito. Pero alerta que no solo hubo repercusiones positivas, también las hubo bastante negativas, incluso de intelectuales de la época muy relevantes como François Moriac. Simón de Beauvoir a 41 años, cuando publicó El segundo sexo en 1949. Aussitôt paru, l'ouvrage déclenche de très violentes polémiques. Nous avons littérairement atteint les limites de l'abject, prévient François Moriac en première page du Figaro. Il y a eu des articles extrêmement désagréables. Eso que estáis escuchando es la voz de Beauvoir. Humilité d'être une femme, et que alors je voulais ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants en ricanant et en se posant plus ou moins du coude. Et là-bas, que nous pouvons califier comme obvies, aunque sorprendentes, pour tratarse déjà du sigle XX. Nous nous sommes référant au Indice de Libres Prohibidos, conocido comme le Indice, en lequel le Vatican va incluyendo toutes les œuvres que resultant pecaminosas, que resultant peligroses pour la feu, pour la morale catolique. Dans les œuvres de Nicolás Copérnico, des Descartes, la Madame Bovary de Flaubert, et, comment ne, le second sexe de Simone de Beauvoir. C'est très curieux, mais le Main Camp avait été publié au final des années 1920 et n'a jamais entré dans le Indice. C'est de 1949 et c'est en le Indice. Nous allons voir un peu la structure que signe Beauvoir pour écrire le second sexe. C'est dividié en deux tomes, et se publié en deux tomes independientes, avec une différence de environ cinq mois entre la publication du premier et du second. Le premier salait en juni de 1949, mais c'est vrai que, en les temps modernes, que était une reviste de contenu littéral, contenu ensayistique, contenu politique, que dirige Jean-Paul Sartre, en la que collaboraban autres autores aussi, et la propre Beauvoir collaboré, avait publié un mois avant une partie que était incluée en la seconde partie, la Iniciation Sexual de la Mujer, que causait aussi beaucoup d'impression. Lo que ocurre es que en tiempes modernes non tenia, digamos, que la tirada o el conocimiento, la publicidad que tenía, que puede tener un libro publicado. Bueno, digo que se publica en dos tomes diferentes. El primero se titula «Los hechos y los mitos» y está dividido en esas tres partes que tenemos aquí en la diapositiva. La primera parte «Destino», la segunda parte «Historia», que, como veremos, es donde Beauvoir, de alguna manera, expone su teoría sobre la desigualdad de género y, por fin, la parte de los mitos. El segundo tomo se titula «La experiencia vivida» y aquí nos comenta Beauvoir cómo lleva su vida, la mujer, en una sociedad patriarcal, desde su formación hasta que es mayor, hasta la vejez. Pasa por cuatro capítulos. La primera es, digamos, que la formación exigua por otra parte de las mujeres de aquella época, su situación matrimonial, etcétera, e incluso hace un pequeño ajuste de cuentas con aquellas mujeres que están contribuyendo al mantenimiento de esa situación de desigualdad. Este segundo tomo, y la obra, termina con un capítulo bastante optimista, se titula «Hacia la liberación», en la que, como veremos, Beauvoir expone las claves fundamentales que son necesarias para salir de esta situación de opresión. Bueno, vamos a centrarnos ahora en hacer un repaso somero, porque está lleno de contenido. Digamos que es un material muy denso y necesitamos condensarlo un poco. A lo largo del curso, como es natural, se ve con mucho más detalle. Y nos vamos a centrar primero en la hermenéutica del existencialismo de Beauvoir, en el que vamos a ver la reinterpretación de algunos de los conceptos sartrianos, vamos a ver el concepto de sujeto situado, analizaremos la lectura feminista de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo y su transposición a las categorías de hombre y mujer, y veremos cómo es el factor cultural, la causa fundamental de la situación de opresión de la mujer y terminaremos con la problematización de la categoría mujer y la educación y la evolución como motor de la salida de la situación en la que se encuentra la mujer. En la introducción, al final de la introducción del segundo sexo, Beauvoir toma posición y nos dice la perspectiva desde la que tenemos que entender la obra y nos dice que la perspectiva desde la que tenemos que entender el segundo sexo es la moral existencialista. Y, además, ella condensa en cuatro pilares fundamentales esa moral existencialista. En primer lugar, nos dice que todo sujeto se afirma como una trascendencia a través de los proyectos. Lo que nos quiere comentar Beauvoir aquí es que, tal y como dice el existencialismo, el ser humano no es una esencia previa a la existencia. Si nosotros tuviéramos que compararlo con alguna otra corriente filosófica para entender lo que quiere decir, podíamos retrotraernos al racionalismo en el que Descartes nos dice que nosotros somos una conciencia hecha, previa, jesuis, inesos, quipans, yo soy una cosa que piensa y, por lo tanto, podríamos hablar de una esencia ya concluida y, en el caso del existencialismo, no hay una esencia previa constituida, sino que somos un puro estar haciéndonos continuamente. Ese es el sentido que tiene el trascendernos, el existir, no el insistir, sino el existir. Ese es el sentido que tiene la proyección. Nosotros lo que hacemos es proyectar nuestra conciencia para intentar fagocitar y dar sentido a toda esa realidad que tenemos delante. Pero, claro, esos proyectos que nosotros hacemos en nuestra vida tienen que ser elecciones libres. Lo que proyectamos tiene que ser una proyección libre, entre otras cosas, porque si nosotros no nos proyectamos y nos dan una vida ya hecha, esa vida ya hecha, como si fuera un traje, que nunca va a ser a nuestra medida, lo interpretamos como una existencia extranjera, como un dato dado. Es algo por el estilo a lo que nos cuenta Camus en el extranjero. No tendría sentido para nosotros, porque somos nosotros los que estamos fundando el sentido de la realidad. Por lo tanto, necesitamos esa libertad. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de las mujeres? Esto es lo que va a denunciar Bobois. En el caso de un hombre, él sí que se proyecta. No tiene una vida escrita desde un principio, pero una mujer sí. Una mujer la tiene como una existencia extranjera. La sociedad patriarcal se sabe las medidas de los cuerpos de todas las mujeres y las viste absolutamente a todas. Cuando el proyecto es libre, yo me reconozco en lo que fundo libremente. Nosotros somos siendo lo que elegimos ser. Nos dice el existencialismo, repito, el ser no es esencia antes que existencia. Y eso es, digamos que esta es la base de sentido que tiene la frase que ha recorrido toda la historia del feminismo moderno, cuando en el segundo tomo, Bobois nos dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Claro, no hay una esencia previa ya concluida, sino que es un hacerse poco a poco. El segundo pilar que sustenta la moral existencialista lo condensa Bobois diciéndonos que el sujeto realiza su libertad cuando la supera constantemente hacia otras libertades. Eso quiere decir que nosotros no podemos dejar de ser, dejar de existir. Y si existir es hacer proyectos, cuando ya concluimos uno, inevitablemente el fin de ese proyecto es el inicio del proyecto siguiente. Hay una conversación suculenta entre Pirro y Cineas, que son dos de los personajes de vidas paralelas de Plutarco, en el que Pirro le está contando a Cineas primero voy a conquistar Asia, después me iré a Asia Menor, después conquistaré Arabia, después saltaré hasta África y después descansaré. Y le dice Cineas, bueno, ¿y por qué no descansar desde el principio? Pues evidentemente Cineas no había entendido a Pirro. Pirro soñaba con conquistar y desde que empieza a soñar con conquistar ya está haciendo proyectos, ya está conquistando y no podría no haberlo hecho. Nos dice Bobois la belleza de la tierra prometida consiste en que promete nuevas promesas. Es decir, nosotros no podemos dejar de proyectarnos porque eso sería caer en la insistencia en sí, es renunciar a nuestra libertad. El tercer el tercer pilar del existencialismo moral de Bobois nos dice no hay más justificación de la existencia presente que su expansión hacia un futuro indefinidamente abierto. Dos palabras claves, dos conceptos claves, futuro y abierto. Evidentemente el futuro es nuestra misma proyección y ya hemos dicho que esa proyección tiene que ser libre. Pero es que además cuando nosotros decimos que ese futuro tiene que estar abierto significa que los fines no te los tienen que imponer. Cuando tú persigues unos fines que te han impuesto es evidente que no los has decidido tú y si no los has decidido tú ese futuro está cerrado. El proyecto por lo tanto es libre porque lo decides tú pero también decides tus fines. Eso es lo que te convierte en el autor de tu propia moral. Si aquellas ideologías que te imponen te imponen los fines te los imponen de verdad para que tú los sigas y tú tienes que dedicar el resto de tus proyectos y de tu vida a conseguir estos fines lo que está ocurriendo en realidad es que no te están considerando lo suficientemente capaz de elaborar tu propia moral. como consecuencia de la libertad del proyecto y de la decisión de tus propios fines está el hecho de que el proyecto y el fin son dos elementos que son indisolubles. Es podríamos decir el mismo navegante en calidad de timonel y en calidad de farero. Tú eres el camino y también eres el caminante. Constituye por lo tanto un fraude el de otras ideologías que tratando de soslayar la autonomía del individuo intentan establecer una esquizofrenia entre el proyecto y el fin porque eso significa aceptar valores constituidos degradando así la libertad del ser humano. Y la última de las columnas fundamentales sobre las que se asienta el existencialismo de Beauvoir es muy importante porque va a tener mucha repercusión con el concepto de situación con el concepto de libertad tal y como la concibe el existencialismo en general y Jean-Paul Sartre en particular. Vamos a enunciarla nada más y en su momento intentaremos plantear aquí ese debate crudo que hay entre la concepción sartreana y la concepción bovariana. Nos dice este cuarto pilar la caída de la libertad en la facticidad es una falta moral si es consentida si le es infligida es opresión y siempre es un mal absoluto. Cuando los existencialistas hablan de la caída en la facticidad de la libertad cuando cae en la facticidad a lo que se están refiriendo básicamente es a la situación al contexto en el que nos movemos. Nosotros es verdad que somos estructuralmente libres según el existencialismo pero esa libertad no es algo abstracto esa libertad se materializa en un contexto en nuestro cuerpo en las cosas que hacemos en la ciudad donde vivimos en la situación política o económica en la que estamos desenvolviéndonos todo eso es la facticidad es lo que podríamos decir que enlentece el movimiento de nuestra libertad. Pues bien el existencialismo sartriano había dicho que todo aquel que haya caído en la facticidad por ejemplo un país oprimido y que no salga de esa opresión de alguna forma es culpa del que no sale de esa opresión puesto que su libertad permanece siempre intacta independientemente del contexto en el que está. Ya veremos que esta es una concepción que jamás hubiera permitido la solidaridad que jamás hubiera permitido ayudar por ejemplo la situación de opresión en la que se encuentran o etnias desfavorecidas o en este caso la situación de la mujer que es lo que nos ocupa. Lo que nos dice realmente Boboá en esta cuarta tesis es que negar la trascendencia de una persona es decir favorecer su alienación puede ser consentida o puede ser infligida. En el caso de que sea consentida sí que sería un caso de mala fe es decir la culpable sería la persona consciente permanecer en esa situación pero en el caso de que sea una opresión infligida eso es un caso obvio de opresión es un caso obvio de opresión en el que evidentemente la persona que sufre esa opresión no tendría ninguna responsabilidad. Esto ya lo veremos más adelante esta distinción entre la opresión consentida y la infligida es lo que le va a dar pie a Boboá a establecer jerarquías dentro de las situaciones que van a permitir el enlentecimiento o la aligeración del movimiento de la libertad en las mujeres en las personas en general y en las mujeres en particular. Nos vamos a meter ya con esta discusión que habíamos anunciado es bueno encabezarlo el problema desde una crítica exterior que recibió de algunas de las teóricas del feminismo que podríamos decir que no acabaron de entender del todo esta situación. Es el caso de Michel Ledef en el estudio Isla Rueca un estudio interesantísimo de una inteligencia profundísima en el que Ledef critica a Boboá hasta el punto de que llega a afirmar que en el segundo sexo Boboá aporta el ajuar de su boda morganática. En fin podríamos decir que lo que le están criticando a Boboá es su excesivo sartrismo ella se convierte según ella en una existencialista y de alguna manera ella se considera como una epígona del sartrismo y que no es ni muchísimo menos nada original. Aquí vamos a ver que no es del todo así de hecho en la plenitud de la vida Boboá nos recuerda las arduas y agrias conversaciones y discusiones que mantuvo con Sartre precisamente en torno al concepto de sujeto situado y en torno al concepto de libertad. Vamos a empezar recordando un poquito el concepto de libertad para Sartre y digamos su engarce con el concepto de situación para intentar contraponerlo al de Boboá. Cuando Sartre nos dice que la libertad no es una propiedad modificable a lo que se estaba refiriendo básicamente es que todos somos estructuralmente libres. Una persona cuando existe hemos dicho antes que la propia existencia el hacer proyectos implica hacer proyectos libremente un proyecto sin libertad no es un proyecto. Por lo tanto podríamos decir que los límites de la existencia son los límites de la libertad. Esto es lo que significa este adagio que en los años 60 se hizo muy popular no sé yo si se llegó a entender del todo cuando decía Sartre que estábamos condenados a ser libres. Claro estamos condenados a ser libres porque la existencia y la libertad tienen los mismos umbrales son prácticamente la misma cosa. ¿Qué significa esto? ¿O qué repercusión tiene esto cuando hablamos de la situación? Pues recordáis que habíamos comentado antes que la libertad solo se puede expresar en situación es evidente es lo mismo que si nosotros pensamos en el caminar únicamente se puede caminar si tenemos un cuerpo que nos lo posibilita. Bien pues de la misma manera nosotros somos libres únicamente en un espacio contextual en el que es posible ejercer nuestra libertad. Esa es la situación. Lo vuelvo a recordar nuestro cuerpo es situación la situación económica geográfica política de un país también lo es la situación familiar la cultura que tengamos todo eso son los ingredientes que forman la situación. Pero Sartre nos dice una cosa que es bastante curiosa es un poco inquietante nos dice que sea cual sea la situación esta jamás va a influir en la libertad del individuo es como si la situación al intentar afectar a la libertad rebotara porque la libertad nos blinda nos blinda por completo eso es lo que quiere decir básicamente es que por ser nosotros un proyecto por hacer nosotros elegimos siempre incluso aquellas situaciones que pueden permitir nuestra libertad o impedirla en el caso de que la situación pudiera impedir nuestra libertad podemos reinterpretarla y libremente elegir otra opción y nuestra libertad quedaría intacta por poner un ejemplo un poco bueno gráfico imaginemos que nosotros estamos empeñados en escalar un 8000 bueno pues vamos a escalar un 8000 pero ahora resulta que nuestra condición física no nos lo permite cualquiera de los que estamos aquí cualquiera de los que nos estáis viendo diría pues hombre eso es un freno a mi libertad yo querría escalar un 8000 pero es que mi situación física no me lo permite si esto se lo consultáramos a Sartre nos diría bueno tú has elegido libremente escalar un 8000 pero es verdad que la situación no te lo permite libremente has elegido escalar un 8000 pero es que libremente puedes reinterpretar la situación e intentar escalar un 4000 a ver si eso te lo permite o no tu condición física si te lo permite por lo tanto tu libertad ha quedado intacta de una manera un poco abstrusa nos llega a decir el coeficiente de adversidad de la situación lo decide el sujeto y de una manera yo creo que bastante exagerada llega a comentar en otra obra dice hasta el obrero hasta el proletario más alienado en una cadena de montaje es libre para decidir donde poner un tornillo en fin no todo van a ser críticas desde luego él estaba pensando muy probablemente en la capacidad que tienen los pueblos oprimidos de no necesitar la ayuda externa para no violar la soberanía de los países para salir de esa situación de opresión en el fondo digamos que era una tesis esperanzadora para los pueblos oprimidos de todas maneras él nos comenta que si no reinterpretamos la situación es decir si nos quedamos en esta situación en la que la libertad podría quedar resentida caemos en una huida inauténtica de nuestra existencia y que entiende Sartre y el existencialismo por esa huida inauténtica él nos dice cuando nosotros nos miramos por dentro y nos damos cuenta que somos un vacío por rellenar que no somos una esencia previa por mucho que yo me mire por dentro yo no veo mi alma eso significa que somos responsables absolutamente de todo lo que hagamos nadie nos va a ayudar vamos a ser responsables absolutamente de todo lo que hagamos si eso lo trasladamos al plano de la existencia eso provoca vértigo desde luego eso provoca vértigo y el no apropiarnos de esa vaciedad que supone nuestra existencia por rellenar puede que sea insoportable y que como consecuencia prefiramos otros determin prefiramos otros fines ya hechos es decir huir hacia ciertas ideologías como por ejemplo los determinismos científicos o otro tipo de determinismo de tipo más espiritual las creencias religiosas etcétera o permanecer en la opresión todo eso constituye lo que desde el existencialismo se llama la mala fe es decir un consentimiento consciente para permanecer en una existencia que no te pertenece en definitiva lo que Sartre nos dice es que la situación no modifica mi libertad mi libertad forma parte de la estructura de mi existencia y por tanto es inmodificable esto suponía un gran problema a la hora de hablar de la posibilidad de liberar la situación de opresión de las mujeres entre otras cosas porque nosotros sabemos que la única posibilidad que hay de que ciertos pueblos o ciertos colectivos salgan de la situación en la que están pasa básicamente por la solidaridad pero la concepción sartreana de la libertad estaba impidiendo estaba impermeabilizando la posibilidad de la solidaridad para ayudar a estos pueblos oprimidos o a estos colectivos es por eso por lo que Boboá siguiendo lo que habíamos comentado al principio pasó muchísimas tardes en el apartamento de Sartre discutiendo sobre este asunto también en la cafetería Los Dos Magos también en el Café Flores discutiendo sobre este asunto y vamos a intentar sintetizar aquí la postura de Boboá que es bastante inteligente por cierto parte de lo que nos había dicho ya en su cuarta tesis en su cuarta tesis por sintetizarla nos decía la caída de la libertad en la facticidad es una falta moral si es consentida por el sujeto pero si le es infligida es frustración u opresión por recordar un poquito el sentido que tenía esto decíamos el caso de la opresión puede venir por dos sitios diferentes por una parte puede ser que esa opresión esté consentida en cuyo caso sí que es mala fe pero en el caso de que sea infligida eso es un caso claro de opresión ahí no hay nadie que esté consentiendo esa situación de falta de derechos o de falta de libertad en la que está bien Boboá lo que hace es distinguir dos conceptos de libertad y lo hace apoyándose en un doblete que había establecido Descartes y ese doblete es por una parte el concepto de libertad que podría coincidir con lo que Sartre llamaba la libertad como estructura eso sí que es inquebrantable eso sí que no se puede modificar eso sí que no se pierde igual que no se pierde la dignidad humana aunque uno esté encarcelado o esclavizado o torturado pero por otra parte hay otro concepto muy suculento el de puissance la posibilidad claro como es natural nosotros sabemos que la libertad solo es posible en un contexto en el contexto real en el contexto social es decir en situación la situación es lo que nos va a permitir realizar la libertad más o menos es decir la libertad como posibilidad de realización está marcada enteramente por la situación esto Sartre no lo había visto Boboá lo dice muy gráficamente la situación actúa como las afueras de mi libertad por lo tanto si la libertad se puede modificar estoy modificando también las posibilidades del ejercicio de la libertad de la gente es evidente que ante los trozos de libertad que están flotando en el naufragio de un ser humano cuando choca contra la situación nosotros podemos hacer dos cosas podemos intentar reconstruir esos trozos de libertad o podemos tratar de hundirlos es decir que ensanchando o estrechando la libertad nosotros podemos ensanchar o estrechar las posibilidades también de esa libertad es decir tocando la situación tocamos la libertad y de aquí es de donde Simón de Boboá deriva en el segundo sexo la jerarquía de las situaciones que en el caso de Sartre se veían de una manera mucho más esclerosada más monolítica siguiendo con el tema de la interpretación propia del existencialismo en Boboá vamos a ver la lectura que hace Boboá de la dialéctica hegeliana para trasladar los conceptos de mujer y hombre al conflicto de género vamos a ver además el concepto de alteridad el concepto de otra dentro de la sociedad patriarcal empezaremos definiendo el concepto de otra vamos a plantear el problema y después vamos a ver un poco la anatomía de ese concepto nos remontaremos un poquito a Hegel veremos también una comparación con Sartre y finalmente veremos la arquitectura del concepto de alteridad en Simón de Boboá por plantear un poquito el problema y hacerlo de manera muy sucinta tenemos que darnos cuenta que la sociedad patriarcal si hay algún sujeto si hay alguna sustancia esa es el varón el varón ocupa todo el espacio en el que él es el sí mismo y trata a los demás varones como sí mismos son entidades sustantivas son pues coordinados son sustantivos son copulativos etcétera y eso significa que todo el espacio de sentido está copado y ocupado por ellos de manera que todo lo que no sea ellos es una deducción es una deducción es una subordinación es una adjetivación y ese es el sitio periférico que le queda a la mujer como anécdota cultural aportaremos que mientras que el varón la tradición mitológica cristiana católica surgía del aliento divino etcétera y con un propósito con una sustancia definida sin embargo la mujer no el hombre a dios lo crea a partir del barro con su aliento pero la mujer en realidad está creada a partir de un hueso supernumerario es decir sobrante un hueso sobrante del varón y de ahí surge es decir surge como una categoría deducida no con una entidad o sustancia propia y tampoco con un fin definido porque en realidad dios crea a la mujer pues simplemente porque no es bueno que el hombre esté solo esa es la mitología en fin es una metáfora de lo que después va a resultar en la sociedad patriarcal y que lo vemos ahí gráficamente como un ejemplo gráfico de todo lo que estamos comentando tenemos algunas manifestaciones de la cultura patriarcal en ciertos momentos nosotros hemos podido ver en publicidad por ejemplo anuncios como este esto es un anuncio de una marca de zapatos británica en la que se nos está diciendo ahí en la leyenda del anuncio manténla donde le corresponde fijaros que la chica que está mirando el zapato además está mirando el zapato con veneración es curioso también que a un zapato se le mire con veneración pero fijaros lo que pone la leyenda manténla donde le corresponde es decir a la altura del zapato a la altura del zapato podemos ver algunos otros anuncios curiosos como por ejemplo este que evidentemente es una sexualización de la infancia vemos aquí una cría parece que lo que se anuncia son marcas de cosméticos para niñas y lo que nos dice la leyenda aquí dice porque la inocencia es más sexy de lo que tú te imaginas de lo que tú piensas sí que vemos que es una niña pero el tipo de maquillaje que lleva es propio de una mujer adulta aquí vemos otro que puede ser incluso hiriente vemos ahí un anuncio de pantalones de una marca de pantalones y él el varón claro es siempre un cazador y que caza pues caza mujeres ya veis ahí una piel de un animal pero la cabeza es de una de una chica la leyenda que hay aquí como no se veía bien la he puesto aquí en grande y ya veis lo que nos dice es bonito tener a una chica por nuestra casa alrededor de nuestra casa tenemos alguno más este es muy evidente esto es de una marca de sartenes arriba tenéis la leyenda dice una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres y aquí tenemos a la chica tan contenta con su sartén lista para cocinar en vez de tener un libro en las manos o una película esta es muy curiosa eso que veis aquí eso es café enlatado y vemos aquí la escena arriba la leyenda dice si tu marido se entera de que no consultas con los de la tienda el story testing debe ser algo así como la oficina de compra o algo así por el estilo si tú no preguntas en información por cuál es el café más fresco pues mira lo que te puede pasar que tu marido pues te va a enseñar te va a enseñar a hacerlo aquí tenemos una que por lo hiriente que es yo ni la voy a comentar bueno vamos a pasar a la lectura feminista de la dialéctica hegeliana vamos a ver los orígenes del concepto de alteridad de otra en Hegel y también en Sartre Bobois se va a basar tanto en Hegel como en Sartre también veremos que hay una incorporación de dos elementos de otros dos autores más para completar su interpretación del concepto de alteridad vamos a ver cómo funciona el concepto de alteridad o de otra en el caso de Hegel nos vamos a centrar básicamente en el capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu que es donde Hegel nos explica la dialéctica del amo y del esclavo por centrar un poquito la cosa de manera muy repentina podríamos decir para que lo entendáis cuando Hegel nos empieza a hablar de conciencia de la lucha entre dos conciencias la conciencia del esclavo la conciencia del amo todo esto es un intento de explicar la historia de la humanidad la historia de la humanidad en realidad son la historia de las relaciones sociales estoy simplificando mucho las cosas pero es así por lo tanto si tratamos de explicar la historia de la humanidad en clave de las relaciones sociales a nivel ontológico las relaciones sociales que están compuestas por relaciones entre seres humanos entre colectivos humanos digo que a nivel ontológico Hegel la subsume bajo la categoría de conciencia podríamos decir que todos esos colectivos humanos son conciencia pues bien originariamente las conciencias de los seres humanos son libres eso significa que la conciencia quiere afirmarse como tal conciencia es decir lo que quiere es garantizar su propia libertad pero no estamos solos en el mundo es decir las conciencias están junto con otras conciencias pues bien esas otras conciencias es evidente que también quieren afirmar su independencia y eso significa un conflicto las relaciones entre humanos las relaciones entre conciencias son siempre relaciones de conflicto y ese conflicto esa batalla esa lid es en Hegel a vida o muerte como consecuencia de esta batalla a vida o muerte la conciencia se desdobla hay una conciencia que se muestra temerosa a perder la vida e incluso a costa de perder la libertad hay sin embargo otra conciencia que es la conciencia del amo que no es tan temerosa es una conciencia valiente que es capaz de exponer su vida con tal de defender su libertad la conciencia temerosa correspondería al esclavo como hemos dicho la conciencia libre correspondería al amo al final las consideraciones hegelianas son bastante optimistas y en los procesos de revolución el esclavo que es el que sirve al amo si sirve al amo es el que está en contacto con la naturaleza es el que transforma la naturaleza para dar de comer y de beber al amo por lo tanto sabe los podríamos decir los secretos de la naturaleza la técnica para transformarla y a fin de cuenta la evolución cultural es responsabilidad del propio esclavo el amo digamos que es amo porque se refleja en la conciencia esclava del esclavo y así se reconoce como amo como libre pero el amo no hace más que satisfacer esas necesidades que lo alimentan etcétera etcétera como conclusión final podríamos decir que esos dos modos de conciencia son en Hegel son originariamente desiguales una conciencia desdoblada en temerosa una conciencia desdoblada en amo en libre frente a esta concepción vamos a ver lo que nos cuenta Sartre está inspirado desde luego en Hegel lo que pasa que conceptualmente es diferente y además está existencializado en el ser y la nada una obra que publica en 1943 Sartre nos habla de la dialéctica de la cosificación está de acuerdo con Hegel en que los seres humanos somos conciencias en que somos conciencias libres en que no estamos solos que nos hacen falta los demás para construir nuestros proyectos y que por lo tanto las relaciones son siempre por esa afirmación de nuestra libertad relaciones de conflicto lo que pasa que en vez de ser un conflicto o una lucha a libertad o muerte Sartre lo que hace es interpretarlo en términos de libertad o cosificación bien mientras que en el caso de Hegel el conflicto sí que tenía final y un final optimista en los procesos de revolución donde hay una negación perdón donde hay primero una afirmación después una negación y finalmente la negación por parte del esclavo de la negación que es el amo para subir a un estrato superior en el caso de la dialéctica de la cosificación sartreana el concepto no tiene final y el concepto no tiene final básicamente porque las conciencias son estructuralmente libres y ya sabíamos lo que eso significaba para Sartre significa que son todas las conciencias son equipotentes es decir todos son estructuralmente libres y no hay nadie que sea ni más ni menos libre que los demás como conclusión que tenemos pues que originariamente la lucha entre las conciencias es una lucha con reciprocidad es decir entre iguales entre conciencias libres y por otra parte que el conflicto a diferencia del de Hegel es un conflicto sin final porque son conciencias igualmente libres pues fijaros en el caso de Bobois la construcción del concepto de alteridad está basado en la dialéctica de Hegel lo vamos a ver enseguida también en la dialéctica de la cosificación de Sartre también en un elemento muy interesante que incorpora Bobois de Claude Lévi-Strauss y también un elemento muy interesante que incorpora de la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty con todos esos ingredientes Bobois construye esa catedral de la alteridad en su propio pensamiento sobre el feminismo existencialista empezamos recordando simplemente las dos categorías fundamentales de la dialéctica de Hegel el amo el esclavo ya hemos explicado la lucha ya sabemos el final también y la dialéctica de Bobois lo que hace es trasladar esas dos categorías el amo que es libre que es dueño de sus derechos que proyecta traslada esa categoría digo al concepto de hombre al concepto de hombre la sociedad patriarcal el hombre es el amo y además se sabe como amo frente a la conciencia vasalla de la mujer que encarna la categoría del esclavo el esclavo es siempre mandado por el amo la mujer es siempre mandada por el hombre la mujer se reconoce su dignidad en podríamos decir en el éxito del hombre en el éxito de su marido las mujeres pierden su apellido de soltera en ciertas sociedades y adquieren el apellido del hombre es decir son importantes porque lo son sus maridos nunca brillan con luz propia como el sol hombre sino que siempre brillan con la luz diferida con la luz reflejada como la mujer luna el conflicto se sucede de la misma manera entre el hombre y la mujer solo que ya veremos en el capítulo de conclusiones que aquí Bobois se aleja un poquito de ese optimismo de Hegel de todas maneras cabe recordar también como destila la dialéctica de la cosificación en las relaciones de conflicto entre hombres y mujeres según el planteamiento de Bobois porque en realidad cuando Bobois se refiere a la mujer no se refiere a ella como esclava sino que se refiere como objeto como es natural como objeto pero decíamos que además de la influencia de Hegel y la influencia de Sartre Bobois a la arquitectura de la alteridad había incorporado dos conceptos muy interesantes uno por parte de Lévi-Strauss que está retomado de los estudios de Lévi-Strauss de las tribus primitivas sobre todo lo que se refiere a las estructuras elementales del parentesco algunos de vosotros seguramente ya le está llamando la atención el año de publicación de las estructuras elementales del parentesco 1949 que coincide con el año de publicación del segundo sexo algunos se preguntarán pero cómo es posible si se publican los dos en el mismo año cómo se ha inspirado Bobois o cómo ha cogido datos de ahí para el segundo sexo bueno ya hemos visto cuando estábamos haciendo un repaso sucinto sobre la vida de Bobois que Lévi-Strauss era íntimo amigo de Simón de Bobois y los manuscritos previos a su publicación estaban ya en manos de Bobois por eso ella conocía este tipo de cosas bueno una de las conclusiones más fuertes más interesantes que Bobois saca de los estudios sobre esas estructuras del parentesco de Claude Lévi-Strauss es el doble uso del concepto de alteridad para bueno según nos cuenta Lévi-Strauss cuando los nativos van por el río navegando y pasan por territorio de otras tribus unos a otros unas tribus a otras se reconocen como el otro pero no se reconocen como el otro inferior sino como el otro igual es decir es un uso neutro del concepto de alteridad el otro es con el que comercio el otro es con el que entro en litigios también con el que puedo ir incluso a la batalla si es inferior a mí no tiene sentido que yo entre en batalla con él eso me convertiría en un cobarde son de igual a igual por lo tanto el uso que hacen los nativos del concepto de alteridad es la alteridad es el de alteridad con reciprocidad sin embargo frente a este este uso de ese concepto de alteridad existe otro al que hace mucho hincapié Bobois y es el concepto moral el que podemos situar por ejemplo en las relaciones entre el hombre y la mujer ahí no hay reciprocidad en la sociedad patriarcal esas relaciones hombre y mujer son de alteridad sin reciprocidad y el otro elemento muy importante que investigaremos en su momento con más detenimiento está extraído de la fenomenología de la percepción que publica Maurice Merleau-Ponty en 1945 y es es la toma de conciencia de que el cuerpo forma parte de nuestra situación también nosotros no solamente estamos modulados por una situación interpretada como el contexto social del sitio donde vivimos de la cultura que tenemos de la economía de la que disfrutamos o padecemos etcétera o de la cultura que tenemos no es que nuestro cuerpo es nuestro primer elemento situacional también por lo tanto si nosotros partimos de la base de que los cuerpos de los hombres no son igual que los cuerpos de las mujeres de lo que estamos hablando es de una desigualdad originaria perdón de una diferencia originaria por lo tanto tengamos en cuenta este elemento porque las diferencias físicas también influyen en nuestras posibilidades de realización de la libertad y como conclusión resaltar tres cositas primero que el conflicto como hemos visto de conciencia en Hegel y también en Sartre es trasladado al género que las relaciones de desigualdad originaria la acercan a Hegel pero que sin embargo la revolución hegeliana que nos contaba que finalmente el esclavo ascendía en su categoría ontológica etcétera 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 eso dice Simón de Beauvoir que la sociedad patriarcal no lo ha permitido nunca claro la sociedad patriarcal que ha sido diseñada por los propios varones jamás han permitido la posibilidad de que una mujer entre en conflicto con su situación para superarla bien vamos a adentrarnos ahora digamos que en uno de los centros gravitacionales que tiene el segundo sexo el factor cultural como causa de la opresión de la mujer en el tomo 1 Beauvoir lo que hace es intentar hacer un recorrido una búsqueda sobre las causas que han protagonizado el que las mujeres estén en la situación de desigualdad en la que se encuentran y esa investigación es muy peculiar vamos a ver que es un recorrido por la biología por el psicoanálisis y por el materialismo histórico y vamos a ver ahora seguidamente por qué elige estas tres esferas o disciplinas para intentar buscar esas causas en segundo lugar haremos mención a la segunda parte que Beauvoir la titula historia y es donde ella plantea su tesis y finalmente la tercera parte veremos el papel que juegan los mitos en la perpetuación de la situación de inferioridad de la mujer bueno comenzamos vamos a comenzar primero intentando averiguar por qué se llama a esta primera parte por qué la titula Beauvoir destino a ver la cuestión está en que cuando nosotros buscamos la causa física de algo en realidad estamos buscando algo una causa que sea necesaria es decir algo que indefectiblemente provoque algo ese es el concepto de necesidad que se utiliza en filosofía y que se utiliza en ciencia por qué dos más dos son cuatro pues porque necesariamente son cuatro porque si no estaría en juego la coherencia o la exactitud del cálculo pues bien cuando Beauvoir intenta buscar las causas de la situación de inferioridad de la mujer en la sociedad patriarcal busca también si hay algo necesario en la biología en el psicoanálisis en el materialismo histórico que nos descubra que las cosas tienen que ser así porque si es verdad que desde el punto de vista de la biología las mujeres son inferiores pues ya no hay más que hablar o si desde el punto de vista de los análisis psicológicos las mujeres son inferiores pues ya no hay más que hablar o si desde el punto de vista socioeconómico del materialismo histórico las mujeres tienen que seguir siendo vasallas en esta sociedad pues ya no hay más que hablar ese es el sentido que tiene el título de destino intentar encontrar una causa que justifique que necesariamente las mujeres son como son y por eso se las sitúa en el lugar que se las sitúa en la sociedad patriarcal con respecto a los estudios de la biología Beauvoir insiste reduciendo un poco la cuestión a lo largo del curso repito ya lo veremos con más profundidad reduce la cuestión en que la biología lo que hace es vincular al ser humano a la naturaleza pero esa vinculación del ser humano a la naturaleza es diferente en el caso del hombre que en el caso de la mujer en el caso del hombre la relación o los vínculos que mantiene con la naturaleza son podríamos decir mediatos es decir están mediados por las herramientas los hombres cazan pero cazan con armas los hombres labran la tierra pero la labran con instrumentos o va a pescar también con instrumentos es decir está podríamos decir tiene cierta distancia con la naturaleza este no es el caso de las mujeres la vinculación de la mujer con la naturaleza pasa por su maternidad por lo tanto parece que sea una vinculación inquebrantable entre necesaria entre la mujer y la naturaleza a través de la reproducción Boboá se empeña a lo largo de todo este capítulo entre otras cosas en intentar desvincular esa relación que existe entre la mujer y la reproducción y lo hace diciendo vamos a ver si de verdad hubiera una relación entre el sexo o el sexo femenino y la reproducción tendríamos que aceptar que todo tipo de reproducción sería con mujer o hembra y reproducción sin embargo pone el caso de los unicelulares que son asexuados y que sin embargo se reproducen por esquizogénesis es decir por la división por división celular simple o el caso de la extisión como ejemplo las estrellas de mar eso significa que nosotros podemos desvincular desde el punto de vista de la biología a la hembra de la reproducción no es esta la única crítica que le hace Boboá a los planteamientos biológicos también los critica por reduccionistas interpretan a la mujer como un óvulo gigante sin embargo nosotros sabemos desde la perspectiva del existencialismo que la mujer como todo ser humano es mucho más que biología es claro esta naturaleza pero también es historia pero también es cultura y también es fundamentalmente trascendencia proyecto por hacer y no meramente naturaleza con respecto al psicoanálisis también hace una crítica bastante contundente elegimos el psicoanálisis porque además de la biología además de la naturaleza es una segunda esfera que definiría al ser humano en general y a las mujeres en particular sus psiques sus emociones y lo hace acudiendo a los estudios sobre la evolución psicosexual que nos plantea Freud y las diferencias entre esa evolución psicosexual en los niños y en las niñas voy a hacer un esquema muy rápido para intentar entender las críticas en clase durante el curso todo este tipo de cosas se aprenderán con mucha más sistematicidad Freud lo que nos explica básicamente es que la evolución sexual de los niños pasa por un momento de los niños me refiero no de las niñas pasa por un momento en su infancia en el que a muy temprana edad pues sienten una tendencia hacia la madre una especie de enamoramiento hacia la madre y como consecuencia de ese enamoramiento una especie de rivalidad contra el padre eso es lo que se conoce como el complejo de Edipo ya lo sabréis porque conocéis el mito de Edipo y además ese complejo de Edipo viene acompañado de un complejo de castración porque el niño compara el tamaño de su pene con el tamaño inusitado del pene de su padre y entonces se siente castrado o siente miedo a que el padre tome represalias contra él en definitiva ese complejo va desapareciendo cuando ese temor se va transformando ese temor que siente hacia el padre me refiero se va transformando en una interiorización de la autoridad del padre y por lo tanto de la integración de las normas morales todo esto lo explica Freud en los términos podríamos decir topológicos psicológicos del yo del ello el yo y el super yo en fin aquí lo que nos interesa básicamente es entender que esa evolución psicosexual en el niño no causa apenas ningún trauma y ese supuesto complejo de Edipo pues de manera lineal lo va superando sin ningún problema y el horizonte de la vida del niño queda expedito para lo que él quiera proyectar en el caso de la niña esto no es así en el caso de la niña hay dos peligros fundamentales primero lo que Freud interpreta como las tendencias viriloides que se derivan de la fase clitoridiana la niña también siente una propensión sentimental hacia la madre y empieza a temerle al padre es verdad que alguien bueno alguien no es conocido también digamos que la versión femenina del complejo de Edipo como complejo de Electra esto digamos que es una interpretación de Jung pero Freud no estaba en nada de acuerdo con llamarlo así y él lo llamaba el complejo de Edipo femenino y con él seguimos pues la niña igual que le había ocurrido al niño siente un cierto enamoramiento de la madre y empieza a sentir recelos por el padre y por otra parte la niña se va dando cuenta que ella tiene bueno ha sido castrada lo interpreta así porque ve a su hermanito que tiene pene y ella no tiene pene con lo cual siente también ese miedo o esa sensación o ese complejo de castración si supera esa fase de tendencias viriloides de enamoramiento de la madre y tal en un principio no habría problema ya veremos que no está tan clara la cosa pero si no la supera todo eso va a derivar en neurosis pero digo que en el caso de que lo supere tiene otra barrera más que son las tendencias femeninas la niña para intentar minimizar el miedo que le tiene al padre pues desarrolla ciertas artimañas ciertas estrategias para intentar seducir al padre pues con caricias con salamerías etcétera y eso es lo que más adelante ante la imposibilidad de tener al padre enteramente Freud nos dice que eso es lo que va a derivar en que la mujer una vez adulta va a intentar buscar en las relaciones futuras con los demás hombres va a intentar buscar siempre a su padre con lo cual es un problema continuo es decir que la evolución psicosexual de la mujer es muchísimo más tortuosa que la evolución psicosexual en el hombre de hecho Freud nos dice que la libido esa energía sexual humana en el caso de lo es netamente viril es decir pertenece al hombre y en el caso de la mujer podríamos decir que es derivada no es auténticamente femenina bueno las críticas que que Bobois realiza a la interpretación freudiana son bastante rotunda y son muchas más de las que hay aquí aquí vamos a sintetizar un par de ellas o tres que son las más llamativas lo primero que de la misma manera que las interpretaciones biológicas sobre la mujer eran reduccionistas también el pansexualismo freudiano pues convierten a la mujer o la reducen igual que reducen enteramente al ser humano a puro sexo a pura actividad sexual nosotros sabemos sin embargo que el ser humano y además en términos existencialistas así lo podemos corroborar que en general cualquier actividad humana es importante nos dice Bobois es que una relación sexual es tan originaria como cavar la tierra o como cualquier otra actividad humana pero es que además lo que hemos comentado antes raya en la exageración nos dice Bobois es que la mujer nunca sale de sus tensiones neuróticas si no supera las tendencias viriloides va a caer en la sumisión de la caricia femenina que en realidad es una sumisión huyendo de la agresividad del varón etcétera etcétera pero es que además es muy curioso que Freud nos diga que la niña siente cierto sentimiento de castración porque ve el pene del hermanito no se le ocurre pensar que la niña ve también a la madre desnuda y la madre no tiene pene y por lo tanto carece de todo sentido pensar que ella tiene sentimiento de mutilación simplemente porque ve al hermano con pene y a ella no y sin embargo no ve a la madre en cualquier caso es una generación una generalización excesiva de los complejos y por fin con respecto al materialismo histórico que sería la tercera gran esfera en la que podíamos englobar la comprensión del fenómeno humano en particular y perdón en general y en particular el de la mujer lo sitúa Boboá en los mismos términos que lo sitúa Federico Engels Federico Engels en los orígenes de la familia nos cuenta que hubo una tal edad de piedra mirífica en la que habría una especie de comunidad matriarcal en la que el peso de los útiles por su fabricación rudimentaria habría protagonizado de manera espontánea una especie de división en las tareas pero esa división implicaría una diferencia pero no una desigualdad en el caso de los hombres se dedicarían a la caza a la pesca a la agricultura vuelvo a repetir porque esos instrumentos serían mucho más rudimentarios y difícil de manejar con destreza a cuerpos con menos fuerza que la de los hombres por ese mismo motivo las mujeres se dedicarían a la alfarería a la confección de ropa a la confección también del alimento asuntos igual de importantes para la tribu o el clan que el de la caza el de la pesca etcétera el problema lo sitúa Engels en el paso de la edad media a la edad de los metales es decir en la evolución técnica que lo hace coincidir Engels con la aparición de cierto interés por la extensión de las tierras para entendernos con la aparición de la propiedad privada y la extensión de las tierras significa que esas tierras hay que cultivarlas y por lo tanto hay necesidad de mano de obra y hay necesidad de mano de obra esclava porque las tierras son tuyas y por lo tanto tienes que esclavizar a la gente para que las trabaje bien ese interés en la expansión de la propiedad implica que la propiedad se expande a los propios seres humanos la esclavitud y a tu propia familia a tu mujer que desde ese momento se habría desvinculado del proyecto económico y se habría subsumido dentro de esa otra categoría que englobaría todo aquello que funciona como propiedad privada bueno este es el planteamiento de Federico Engels que no se escapa a las críticas de Beauvoir en primer lugar porque y esto lo reconoce el propio Federico Engels cuando se habla de ese interés en la extensión de las tierras que coincidiría con la aparición de la propiedad privada con la evolución de la edad de piedra hasta la edad de los metales pues no parece tener ningún fundamento porque habría que preguntarse por qué ese interés es decir de dónde viene ese interés el propio Federico Engels dice que eso permanece todavía en un terreno oscuro no se sabe todavía por qué aparece ese interés pero es que además está fundamentado en un paso previo bastante curioso un supuesto matriarcado que lo había puesto de manifiesto ya un tal Jean-Jacques Bacoffen que era un jurista que había escrito un jurista y con pretensiones antropológicas que en aquella época había publicado un libro que se titulaba Los orígenes del matriarcado desde el punto de vista religioso jurídico en fin un título desde casi medio metro de largo en el que nos proponía una teoría que nunca ha estado confirmada y mucho menos por la antropología moderna y que trataba precisamente de defender la existencia mirífica primaria de una sociedad matriarcal en la que bueno ellas serían las dueñas de la propiedad privada y todo aquello en herencia pasaría de la madre al clan el paso de la edad de piedra a los metales habría supuesto que esas herencias esas propiedades pasaran desde el padre al primogénito bueno ya digo que el basamento de este tipo de teorías creyendo en un matriarcado originario etcétera la antropología moderna no lo toma en consideración ni muchísimo menos por otra parte Bobois critica en la teoría de Engels el reduccionismo económico del individuo la crítica al reduccionismo está muy presente siempre en Bobois porque esa unidimensionalidad a la que someten todas estas perspectivas disciplinarias la biología el psicoanálisis ahora el materialismo histórico chocan frontalmente con una idea más holística o más global del existencialismo y por último algo que es más obvio si nosotros estamos situando el origen de esa discriminación hacia la mujer en la evolución técnica parece un poco contradictorio a la vez pensar que la evolución técnica hubiera implicado una evolución también en las herramientas es decir la evolución técnica implica una mejora a la hora de manejar las herramientas que serían más dúctiles menos pesadas más manejables lo cual hubiera minimizado el problema y no hubiera derivado ni muchísimo menos en un desplazamiento de las mujeres del sistema productivo bien siguiendo con el factor cultural como causa de la opresión vamos a ver ahora la parte de la historia el segundo capítulo de esta de esta parte en la que Boboa va a exponer su teoría su tesis arranca diciéndonos que ninguna de las teorías que hemos visto hasta ahora ni la de la biología ni la de la psicología ni la del materialismo histórico nos han servido para encontrar una causa o una explicación definitiva de la situación actual en la que se encuentra la mujer en la sociedad patriarcal y ella dice que probablemente los datos no hay que olvidarlos ni muchísimo menos no hay que tirarlos a la basura ni muchísimo menos solo que hay que reinterpretarlos y la mejor óptica para reinterpretarlos es la óptica existencialista y así lo hace ella y lo hace teniendo en cuenta dos elementos fundamentales primero el factor biológico en esa jerarquía de los sexos es decir el papel que ha desempeñado la propia biología centrada en la fuerza y en la maternidad y por otra parte algo que es innegable la exclusión de la mujer del sistema productivo pero ya veremos que no es una exclusión necesaria no es una exclusión en fin inercial sino una exclusión consciente ha sido una decisión consciente vamos a ver cómo nos lo explica Bobois Bobois nos empieza exponiendo algo que es obvio y son los vínculos que la biología había dejado patentes entre el ser humano y la naturaleza pero esos vínculos ya hemos visto también que no son los mismos en el caso del hombre y en el caso de la mujer en el caso del hombre ese cordón umbilical que lo une a la tierra está mediatizado por la herramienta la propia confección de una herramienta implica proyecto implica trascendencia implica liberación implica etcétera pero sin embargo en el caso de la mujer la biología la ha atado a la maternidad y por lo tanto la ha atado a la naturaleza de una manera inexorable Bobois nos llega a decir que la maternidad a través de su cuerpo le está señalando todos los meses lo que es y su vínculo con la naturaleza haciendo y deshaciendo todos los meses una cuna en su cuerpo es decir que es verdad que la vinculación según Bobois de la mujer a la naturaleza es una vinculación más directa que la del hombre básicamente podríamos decir que de manera natural las dos servidumbres grandes que mantienen a la mujer en diferencia de condición con respecto al hombre es su menor fuerza física y también la maternidad sin embargo podíamos decir que tanto la menor fuerza fuerza física como la maternidad suponen una condición necesaria pero no suficiente entendiendo como condición necesaria el hecho de que es verdad que eso los hace diferentes pero no desiguales como es natural vamos a ver sin embargo como el segundo factor sí que nos va a explicar ya totalmente el motivo la causa fundamental de la situación de la mujer en la sociedad patriarcal y es precisamente el haberse valido el varón de la diferencia originaria para convertirla en una maldición para convertirla en desigualdad y como lo hace básicamente en la decisión consciente de que simplemente la vinculación de la mujer a la maternidad y a su menor fuerza física el hombre la ha excluido como compañera de trabajo la ha excluido como toma de decisiones de estrategias económicas de estrategias de proyectos futuros en definitiva la ha excluido de todo el cometido económico y de todo lo que comporta la trascendencia del hombre de esta manera todos lo ha sustituido por mano de obra esclava y el resultado ha sido que el mundo para el hombre es un terreno expedito en el que proyectarse enteramente en el que proyectarse absolutamente y esa manera de trascenderse lo ha hecho de dos maneras esa manera de construir el mundo lo ha hecho en base a dos elementos fundamentales primero como hemos dicho trascendiéndose desarrollándose afirmándose continuamente como varón y como existente el mero hecho de alimentar a la tribu es una forma de trascenderse esa es su importancia también alimenta su naturaleza pero también confecciona instrumentos y la construcción de esos instrumentos la realiza podríamos decir a su imagen y semejanza a la imagen y semejanza del varón el varón es el que pesca y pesca como pescan los varones el varón es el que caza y caza como cazan los varones pero hay otra cuestión que es muy importante en una sociedad en la que se están enalteciendo continuamente los valores del varón no se podía permitir que algo como la maternidad siguiera siendo algo sagrado porque la maternidad es algo sagrado y por lo tanto que compite con los valores del varón es un valor también ¿qué es lo que tenemos que hacer? eliminar la maternidad ¿se puede hacer? no pero sin embargo se puede devaluar ¿y cómo puedo devaluar la maternidad? pues es una maniobra curiosa es verdad que yo no la puedo eliminar pero si parto de la base de que la maternidad está unida a la reproducción es decir a la vida si yo consigo que algo haga relativizar a la vida estaré relativizando también a la maternidad es decir si hay algo por lo que merece la pena perder la vida o arriesgarla eso significa que la maternidad queda automáticamente devaluada porque maternidad y vida están maridadas esencialmente ¿y qué es eso que puede hacer poner en riesgo a la vida y que usa el varón? pues el riesgo en la caza el valor etcétera cuando los guerreros llegan al campamento por la noche y en torno a las hogueras empiezan a contar y a rememorar todas las hazañas el peligro que han corrido porque cazaban tal el peligro que corrieron porque resistieron al frío aunque sabían que era muy peligroso subir a aquella montaña o que era peligroso estar no sé dónde todo eso no es un mero relato ocioso no es para distraer simplemente son relatos ejemplarizantes donde está habiendo un traslado continuo de esa sabia que va del valor del varón a la devaluación de la maternidad se está poniendo en valor la hombría se está poniendo en valor el vigor se está poniendo en valor la capacidad que tiene la capacidad temeraria del varón de poner a la vida en tela de juicio por eso nos dice Bobois que a fin de cuentas en la sociedad patriarcal y desde un principio el sexo que mata predomina se yergue y gana sobre el sexo que engendra el siguiente tema que vamos a tratar que es la tercera parte de los mitos es muy curioso pero aunque esto forma parte de la tercera parte del primer tomo sin embargo Bobois cuando empezó a escribir el segundo sexo que empezó frenéticamente empezó precisamente redactando este tema este tema los mitos empezaron a golpársele en la cabeza muchos mitos muchas leyendas muchas tradiciones en la que veía que el papel de la mujer siempre era secundario e incluso con papeles bastante abyectos como vamos a ver de pasada en personajes de la mitología griega o en la propia mitología cristiana etcétera por eso el análisis de los mitos es muy interesante primero porque vamos a ver el valor y la función que tienen el valor que tienen los mitos es que son muy eficaces para cristalizar para perpetuar creencias valores conductas y por otra parte es una perfecta vía de transmisión en el que esos valores que se han cristalizado desde un principio van como un tren a atravesar toda la historia de la sociedad toda la historia de la humanidad hasta llegar a nuestros días justificando y manteniendo la posición de privilegio de los varones entre otras cosas porque los propios mitos son una construcción de la sociedad patriarcal Bobois nos pone muchos ejemplos con respecto a la mitología griega nos pone el caso de Onfalia recordaréis que Onfalia vamos a ponerlo para que se vea más gráficamente Onfalia había comprado a Heracles durante tres años Heracles que lo había creado el rey de Ecalia el rey de Ecalia se hace mayor y una de sus manías es creer que Heracles le está robando el ganado para venderlo por ahí y ganar dinero a su costa y Heracles que es Hércules para no enfrentarse con él pues se va de la casa pero el hijo de Heracles perdón del rey de Ecalia Ífito pues sale a correr y lo persigue lo quiere matar entran en un combate feroz y como consecuencia Ífito muere etcétera y Apolo le dice que le dice a Hércules que la única manera que tiene de redimir su culpa es venderse como esclavo y con el dinero que consigan pues se lo darían como una especie de indemnización al rey de Ecalia y eso es lo que hace se pone a la venta y quien lo compra es Onfalia que había estado enamorada de él y como él no lo quería ella despechada pues lo hace pasar por muchas crueldades hasta el punto de que aquí lo vemos en una representación vestido de mujer hilando la rueca claro él tan viril etcétera pues sin embargo ocupándose de una labor propiamente femenina etcétera lo que nos dice Boboá es que a fin de cuentas a los tres años Hércules recupera su poder es decir que lo que tiene Onfalia es un poder interino es un poder ficticio que no es un poder real vamos a ver el siguiente mito el siguiente mito que es el de Medea Medea también despechada porque Jasón bueno se había de alguna manera entrado en complot con el rey de Corinto para hacerse con el trono y tal y casarse con Creusa iba a abandonar a Medea con quien tenía dos hijos y ella despechada pues mata a sus dos hijos mata también a Creusa pero bueno aquí lo fundamental del mito es que mata a sus dos hijos que es lo más abyecto que puede cometer una madre en la sociedad patriarcal claro sin embargo fijaros el papel de Jasón que queda pues prácticamente intacto pese a que es un traidor pese a que ha engañado un compromiso etcétera simplemente por la codicia por hacerse rey y sin embargo pues ahí tenemos y por fin nos pone también el ejemplo de Lysistrata que es una una obra de teatro en el que también se pone de manifiesto el poder de las mujeres para evitar la guerra del peloponeso porque las mujeres y Lysistrata que es una especie de lideresa está harta de estar sola en casa etcétera etcétera pues le propone a todas las mujeres de Atenas que se declaren en huelga de abstinencia sexual al final al final efectivamente esta estrategia le sirve para parar la guerra para poner fin a la guerra pero ese poder ese supuesto poder Bobois nos recuerda que es una comedia en realidad no es una no es una decisión duradera no forma parte ni mucho menos del poder que tienen las mujeres la mitología cristiana tampoco es una excepción lo hemos visto al principio de nuestra charla Eva que es la primera mujer es concebida como inesencial es podríamos decir una frase subjetiva adjetiva y de relativo mientras que el hombre pues es una frase coordinada conjuntiva y copulativa sin finalidad propia a las mujeres etcétera pero también hay otros mitos que no son religiosos que son mitos que tienen que ver con creencias sociales como por ejemplo el mito de la virginidad el mito de la virginidad que en realidad pues responde a intereses puramente económicos porque la virginidad lo que garantiza al varón es el hecho de que su herencia no vaya a pasar a un hijo ilegítimo básicamente es eso y también en términos psicológicos implica la posesión absoluta una vez que yo he desvirgado a la que va a ser mi mujer ya tengo la completa seguridad que no es que sea mía es que ella no va a ser virgen para nadie es la posesión absoluta nos dice nos dice Bobois la vinculación de la mujer a la naturaleza también está muy presente ella es la naturaleza por lo tanto es la tierra es la pasiva mientras que el hombre es la semilla es activo y también el mito de la menstruación que tiene una doble lectura por una parte digamos que una lectura sagrada que está reflejada además en la consideración que tiene el hombre hacia sus hijos este es sangre de mi sangre o los juramentos que hacen entre ciertos bueno entre los hombres de ciertas etnias o de ciertas clases sociales los pactos de sangre etcétera pero por otra parte la sangre nos aparece como repulsiva ¿no? eso que es sagrado eso que es digno de de ensalzarse como sangre de mi sangre porque es la prolongación de mí mismo en mis hijos se convierte en el caso de la menstruación en algo repulsivo hasta el punto de que las mujeres que menstruan no pueden entrar en una sinagoga que las mujeres que menstruan pueden incluso influir en la frescura de un alimento cuenta Bobois en el segundo sexo como un médico allá por finales del siglo XIX 1870 y algo llegó a decir que él fue testigo de como unos jamones se corrompían porque quien estaba manipulándonos era una tendera una señora que estaba menstruando pero no nos escandalicemos con este tipo de historias porque hasta no hace demasiado tiempo en nuestra sociedad en nuestro siglo XXI hay mucha gente que todavía se cree que una mujer cuando menstrua no puede hacer mayonesa porque se corta este tipo de cosas siguen en vigor afortunadamente en zonas ya muy localizadas y que tienen que ver con la falta de cultura pero que existen desde luego que existen el otro concepto que nos interesa es la problematización de la categoría mujer vamos a hablar del estereotipo mujer ¿qué debemos entender por estereotipo? pues para eso tendremos que entender primero que se entiende por mujer por una parte tendríamos que preguntarnos por el referente del término mujer ¿existe eso? ¿existe? ¿el término mujer tiene realmente un referente? cuando nosotros echamos un vistazo a las mujeres reales nos encontramos que hay unas que son más femeninas que otras eso es lo que nos dice Bobois es decir que la sociedad patriarcal define a mujeres que son más femeninas que otras hay otras que son menos maternales que otras hay otras que son más sensibles que otras ¿significa eso que una cosa es la feminidad y otra cosa es la mujer real? es decir da la sensación de que por una parte haya hembras humanas y por otra parte haya mujeres eso podríamos decir esa distancia que hay entre las mujeres reales y la categoría mujer es el origen probablemente del problema y eso es lo que se conoce como el desplazamiento o la categoría desplazada de la propia naturaleza de la mujer y es el mito del eterno femenino que tiene ciertas características básicamente el eterno femenino funcionaría como una especie de arquetipo de arquetipo platónico por lo que una mujer no es lo que es sino lo que debería ser en función de su participación como mujer real en la categoría mujer en ese arquetipo o ideal platónico que debería ser una mujer que a fin de cuentas quien vigila esto la mayor o menor participación en esa categoría sería la propia sociedad patriarcal y de qué características estaríamos hablando cuáles son las propiedades esenciales que tiene esa categoría fundamentalmente el estatismo el estatus de privilegio su vinculación con la naturaleza las ventajas que se derivan de ella y desde luego su entroncamiento con la absoluta alteridad el estatismo porque actúa como una especie de lecho de procusto es decir si una mujer no encaja en el prototipo en el estereotipo en el eterno femenino quien falla es la mujer real a quien le sobra o le falta algo es a la mujer real el estereotipo siempre queda intacto pese a que el estereotipo no es lo que existe lo que existe es la mujer real y su versatilidad y su variabilidad y su diversidad pero si no encajas ya no eres una mujer por otra parte el estatus de privilegio que supone para el varón mantener el estereotipo es manifiesto porque si nosotros estamos diciendo que una mujer real una mujer como debe ser ha de ser también una mujer abnegada con sus hijos con su familia además la reina de la casa lo que estamos diciendo es que ella se queda como reina de la casa y yo puedo seguir estando en la calle tan tranquilo porque el sitio natural del varón es la calle que es donde se decide la historia es donde realmente se cuecen los verdaderos guisos de la historia mientras que ella se queda recluida ahí eso sí con el título de reina el título de reina en un reinado que ni siquiera le pertenece porque la época en la que está denunciando este tipo de cosas la propia casa le pertenece al varón y no a la mujer esa vinculación con la naturaleza ya la habíamos visto anteriormente al referirnos al referirnos a los mitos pero tened en cuenta que el vincular a la mujer con la naturaleza es como una especie de condena hacia la maternidad el que una mujer no tenga una maternidad libre es decir que no decida cuándo ser madre o no que no lo pueda decidir implica el que por ejemplo a la hora de encontrar un trabajo el empresario no tiene el porqué ocuparse de la conciliación laboral ni tiene que ocuparse tampoco de si una mujer tiene que quedarse en casa en los momentos previos al parto etcétera es decir eso son cosas que el hombre no tiene el porqué entrar porque forman parte de la mujer que es naturaleza y la naturaleza es sabia y además otra de las ventajas del del estereotipo del mantenimiento del estereotipo del eterno femenino es el propio misterio en el que está envuelta la mujer en la sociedad patriarcal nosotros decimos de las mujeres estamos hartos de escucharlo de que es un misterio ese misterio femenino decimos que tiene muchísimas ventajas para los varones de las sociedades patriarcales entre otras cosas porque la mujer se convierte en inteligible y lo que es perdón en ininteligible y lo que es ininteligible es decir lo que de por sí no se puede entender no requiere el esfuerzo para ser entendido tampoco tenemos que tener en cuenta que la sociedad patriarcal es una construcción de los varones eso significa que ellos han sido los que han dado sentido al mundo los que han repartido la semántica del mundo y por lo tanto han sido los que han decidido que la mujer sea lo incomprensible lo ininteligible lo caótico desde un punto de vista racional lo cual me exime a mí de la responsabilidad de entender lo que pueda ocurrir con ellas y por último la absoluta alteridad cuando nosotros estamos hablando del misterio femenino estamos diciendo que la mujer no solo es un misterio para el varón es que también lo es para la propia mujer y eso es lo que la convierte en absoluta alteridad porque ella para sí misma es también inexplicable daos cuenta que no existe el misterio masculino existe el misterio femenino ese es el motivo por el que desde muchas disciplinas no ha habido avances propios en investigaciones de cuestiones propias de mujeres nos podíamos referir a cuestiones de derecho nos podíamos referir a cuestiones sociológicas a cuestiones psicológicas pero una de las que más cercanas tenemos por ejemplo los estudios sobre la endometriosis son estudios que se han realizado desde hace bastante poco tiempo y eso es debido a la influencia de esta absoluta alteridad en actividades de tipo científico en particular y en general de tipo intelectual bueno como conclusión Bobois se hace la siguiente pregunta después de todo lo que acabamos de decir después de estar explicando en qué consiste el eterno femenino después de decir que se trata de una categoría despegada de la propia naturaleza real de la hembra humana o de la mujer tal y como la conocemos tendríamos que concluir que es que negar el eterno femenino negar esa categoría platónica es negar a las mujeres pues no ni muchísimo menos es evidente que nosotros cuando salimos a la calle vemos hombres y vemos mujeres por lo tanto la pregunta es que es una mujer no que no exista o si existe sino que es desde luego desde el punto de vista de la sociedad patriarcal ya hemos visto lo que es una mujer una mujer no es lo que es sino lo que debería ser nosotros lo que deberíamos contestar es es que no hay una respuesta definitiva no hay una respuesta unívoca entre otras cosas porque desde el punto de vista del existencialismo la mujer es un ser humano por hacer nosotros nos estamos haciendo siempre nuestra existencia es una especie de carrera hacia nosotros mismos en la que nunca nos alcanzamos es un estar continuamente haciéndonos por eso nosotros no podemos decir cuando decimos por ejemplo de una artista de una cineasta de una pintora es una buena artista es una buena cineasta es una buena pintora una buena actriz nosotros podemos decir pues sí o pues no o pues me gusta otro estilo etcétera pero cuando lo que preguntamos no es por eso sino por una mujer lo que tenemos que contestar es pues y yo que sé si no está hecha es decir no somos personas concluidas nuestra existencia es previa a nuestra esencia la esencia como dice el existencialismo y como recordábamos desde el principio es algo a perseguir continuamente es algo que forma parte de nuestros proyectos y que nos convierte siempre en esas páginas web de nuestra vida que están siempre en obras y ya para terminar con esta presentación en la que ya os digo a lo largo del curso recibiríais muchísima más información más explicaciones de manera mucho más sistemática terminamos ya con la cuarta parte del tomo que se titula del tomo 2 que se titula hacia la liberación y lleva un subtítulo muy interesante muy sugerente la mujer independiente y aquí nos expone Bobois las claves fundamentales para la liberación de la mujer que si os dais cuenta pese a que el segundo sexo está publicado en 1949 y eso a vosotras y a vosotros os parecerá muy lejano sin embargo las claves que vamos a ver aquí con algún matiz son las mismas que siguen reivindicando los grupos de liberación de la mujer incluso en esta tercera ola en esta tercera ola la ola del feminismo institucional se sigue reivindicando porque son las verdaderas claves de la independencia de la mujer la primera el trabajo como una libertad de la garantía como una garantía de la libertad concreta ¿qué es esto de la libertad concreta? a ver nosotros sabemos que en la actualidad a la mujer se le ampara legalmente para que pueda conseguir un trabajo en igualdad de condiciones que un hombre sin embargo sabemos también que en muchísimos casos cuando la mujer ocupa en una fábrica en una empresa etcétera un determinado puesto de trabajo sin embargo cobra un porcentaje menos de sueldo que los hombres eso se está denunciando todavía hoy eso es la libertad digamos que la diferencia que hay entre una libertad abstracta la que está en el papel y la libertad concreta la que de hecho se reproduce la que de hecho se produce por lo tanto el trabajo con unas leyes que sean verdaderamente modelo de lo que ocurre en la realidad eso es una asignatura pendiente y forma parte de la batalla pero también la maternidad libre y ya no sólo como se consideraba tal maternidad libre y lo que se denunciaba en el año 49 sino lo que está ocurriendo ahora Bobois nos dice algo que ya está un poco pasado de moda afortunadamente por ejemplo ella nos dice por culpa de que una mujer no puede acogerse o decidir mejor dicho libremente su maternidad deriva en problemas a la hora de encontrar trabajo como por ejemplo que una madre soltera escandaliza y para el hijo pues en fin es un poco una vergüenza el decir que no tiene padre etcétera etcétera bien ya digo que estos son cosas que afortunadamente están superadas en la época de Bobo Anor pero en nuestra época afortunadamente sí pero eso no significa que las cuestiones de la maternidad libre de la capacidad de decidir su maternidad una mujer no siga siendo un problema en la actualidad el hecho de que por ejemplo como decíamos antes una mujer se vea imposibilitada todavía a la hora de trabajar y conciliar su maternidad lo que se llama la conciliación la conciliación de la familia con su trabajo pues en la actualidad sigue siendo un problema por lo tanto es algo que sigue estando vigente hay otra cuestión que es muy interesante que denuncia Boboa yo creo que muy valientemente y es el papel que juegan algunas mujeres para que se aquilate esa propia concepción de inferioridad de género especial que tienen las mujeres en la sociedad patriarcal y se está refiriendo a dos actitudes que es el narcisismo y la falta de preparación de muchas mujeres que han asumido el rol que la propia sociedad patriarcal les ha asignado fijaros lo que nos dice Boboa no es la insignificancia de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica sino que es su insignificancia histórica la que las condena a la inferioridad claro ¿por qué? pues porque hay cierto tipo de mujeres que han asumido de manera narcisista el que bueno si son simpáticas si son bonitas van a conseguir tanto como si son especialistas en tal cosa como si se preparan bien para esto como si llevan una vida intelectual equivalente a la de los hombres etcétera nos dice con cierto resabio nos dice su belleza compensa las carencias ¿no? claro son mujeres en las que para ellas bueno sonreír o o saber de algo pues es prácticamente la misma cosa ¿no? ser una especialista o una técnica en algo pues es secundario mientras que sepa sonreír mientras que resulte atractiva para los hombres ya lo tengo todo conseguido en fin y desde luego la cultura del esfuerzo la preparación se trata de que las mujeres hagan como los hombres tengan la oportunidad de hacer como los hombres y es ver el mundo la vida como su propio feudo que eso es lo que hacen los hombres por lo tanto debemos superar las mujeres deben superar ese narcisismo y esa preparación pero hay algo más el problema mucho más complejo y es la educación en igualdad sobre todo en aquella época ahora afortunadamente este aspecto que vamos a ver aquí también se está superando se refiere a los obstáculos que sufren muchas mujeres que quieren tener una formación intelectual y son las tareas domésticas estamos acostumbrados aquí algunas de vosotras os vais a ver reflejadas todavía desgraciadamente que por ejemplo a la hora de quitar la mesa bueno a la hora de quitar la mesa a la hora de terminar de comer pues sois vosotras y la mamá la que se levanta a retirar la mesa porque es que están las noticias en la tele y el papá pues se tiene que enterar de las últimas noticias de lo que está ocurriendo con la pandemia de lo que está ocurriendo que se yo porque eso es lo importante mientras que vosotras tenéis que ser las que se dedique pues a fregar los platos a quitar la mesa o hacer la comida etcétera nos decía Bobois cuando ella daba clases de filosofía que había muchas chicas que le decían por ejemplo cuando ella les aconsejaba alguna lectura de Kant decía uy esto es un libro demasiado complicado esto es un libro que solo lo entienden los hombres es típico de varones este libro claro ¿qué ocurría? no es que ellas tengan menos capacidad intelectual para entender un libro de Kant eso es una bobada lo que ocurría en realidad es que ellas cuando iban a su casa se tenían que ocupar de las tareas domésticas mientras que sus hermanos no por lo tanto sus hermanos tenían mucho más tiempo para ocuparse de su cultivo intelectual que ellas pero hay otro elemento que es muy importante Boboá nos habla de abandonar la inacción ¿y a qué se está refiriendo? se está refiriendo a una cosa fundamental las mujeres se tienen que dar cuenta de que forman parte de un colectivo y que por lo tanto están sufriendo la misma falta de derechos que otras muchas por tanto tomar conciencia de esto pasa por la militancia sindical la militancia sindical es ese músculo que te va a hacer fuerte para poder hacerle frente a una merma en los derechos una merma en las inercias sociales una merma en la educación y por lo tanto conquista de derechos conquista de tus proyectos y por tanto tu liberación es necesario la militancia sindical y es necesaria también la formación y la información sobre todo ahora que estamos recibiendo muchos fake news referentes por ejemplo a las feminazis en fin todo este tipo de historias que forman parte de una compota revulsiva por parte de la sociedad patriarcal de todas maneras no creáis que es del todo negativo este tipo de información contraria este tipo de información que trata de obstaculizar o de emborronar el movimiento de liberación de la mujer y digo que no es tan tan digamos tan negativo porque recordaros lo que decía el bueno de don Quijote ladran ladran los perros luego cabalgamos es decir si encontramos obstáculos es que vamos para adelante pero hay que seguir para adelante como es natural y por fin hace falta una evolución en la mentalidad colectiva una evolución en la en la sociedad la sociedad debe ser mucho más permeable para integrar este tipo de valores de igualdad porque aquí estamos todos estamos absolutamente todos empezando por el lenguaje la propia Boboá empezaba a denunciar lo que ahora ya muchas de vosotras sabéis por ejemplo ella dice cuando se habla del término hombre en un libro de historia se están refiriendo no solo a los hombres sino a toda la humanidad pero cuando se refieren a las mujeres se refieren solo y exclusivamente a las mujeres eso si lo trasladamos por ejemplo al lenguaje cotidiano sabéis perfectamente cuando en un comercio muy habitual por nuestro país cuando se habla por ejemplo tengo que comprar me voy al Mercadona nadie dice me voy al Mercadome es curioso son este tipo de cosas que parece que no que no tienen importancia que no significan nada pero son este tipo de micromachismos que granito a granito pues consiguen al final una montaña contra esos granos pues también hay que luchar y se empieza tomando conciencia espero veros nos esperamos con el curso de segunda filosofía de boboar lo pasaremos lo pasaremos bien aprenderemos mucho y muchas gracias por habernos escuchado lo pasaremos en el curso de boboar de boboar